¡Muy buenas a todos, queridos espartanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de fsgamer.com y en esta ocasión soy yo, Ayman Alonso, quien nos habla directamente a vosotros porque queríamos comentaros un tema de candente actualidad, no exento de cierta polémica y bueno, también queríamos traeros nuestra postura y un poco nuestro comentario al respecto. Seguramente, si sois asidos de YouTube o si sois youtubers, ya conoceréis, ya habéis oído hablar del nuevo servicio YouTube Red. Este servicio de YouTube lo que viene a ser es un YouTube elitista, en el mejor sentido de la palabra, en el que mediante el pago de una cuota mensual de 10 dólares, el servicio todavía no ha llegado a España, llegará obviamente y supondremos que valdrá, ya sabéis cómo va esto, 10 euros o lo que fuere, en el que tendremos contenido exclusivo de ciertos youtubers y producciones propias de YouTube y también el resto de contenidos, todo ello sin ningún tipo de publicidad. La polémica, aparte por sí mismo del servicio de YouTube Red, también ha venido porque algunos youtubers, muchos youtubers se han quejado de este servicio. Obviamente, si hablamos de un servicio sin publicidad, muchos youtubers van a perder sus ingresos y luego también porque otros de mucha fundia, algunos de los más importantes youtubers del mundo como PewDiePie, ya han anunciado que están apuntados al servicio, que van a tener sus propios realities y además echan la culpa de la existencia de este tipo de servicios de streaming, de contratación mensual y demás, como Spotify, como Wacky, como Netflix y demás, pues ahora en YouTube, echan la culpa a programas como Adblock, Adblock Plus, un programa muy conocido, seguro que muchos de vosotros lo usáis y que sirve para bloquear, se instalan en los navegadores de Internet y sirve para bloquear la publicidad de las páginas. No solo Adblock, hay muchos más programas que sirven exactamente para lo mismo, pero sí es cierto que Adblock probablemente sea el más famoso. También es cierto que hay muchas páginas cuya publicidad es tremendamente invasiva, tremendamente intrusiva y molesta y muchas veces para llegar al contenido que tú quieres ver, leer o lo que fuere, resulta que tienes que pasar por 18 páginas de publicidad, algunas de ellas encima de dudosa moralidad, por decirlo de alguna manera suave. ¿Cuál es el problema con todo este tema? Por lo menos desde nuestro punto de vista. Nosotros somos un canal muy humilde, somos una página web también humilde, fsgamer.com y todos aquellos de vosotros que tengáis el Adblock Plus o cualquier otro bloqueador de publicidad activado, os invitamos a que lo desactivéis en nuestra web para que veáis el tipo de publicidad que tenemos y que veáis que de intrusiva no tiene absolutamente nada. O sea, nosotros al fin y al cabo lo poco mucho que podamos ganar sale de obviamente la publicidad que logremos. Pero más allá de la página web, en el canal de YouTube, en la propia YouTube en general, pues a los pequeños youtubers, a los pequeños canales, porque al final, bueno, pues nuestro es un canal de apoyo para la página web y por ende también para el festival, para el Fan & Series Game Festival, pues bueno, para estos pequeños canales, para nosotros realmente es una faena. Nosotros tenemos apenas 8.000 suscriptores, no llegamos, somos, bueno, nuestro pequeño grupo de espartanos y os queremos con locura. Sabemos que dentro de no mucho tiempo nos vais a hacer ricos y millonarios porque se haremos millones y millones en el canal, pero hasta que llegue ese momento, pues este pequeño grupo que formamos la familia de fsgamer, los beneficios que podemos obtener, para que os hagáis una idea, estamos hablando de una media de 8, 9, 10 dólares al mes como mucho. Nosotros, obviamente, ese dinero, para lo que yo queremos, es simplemente para invertir en materiales para mejorar el canal, para que me entendáis, pues al cabo del año, oye, pues poder comprar una nueva tarjeta gráfica que nos permita realizar nuevos vídeos a Full HD y 60 frames, o un croma, o micrófonos de solapa, o cervezas para todo el equipo, ya sabéis, lo típico para estos casos. Entonces, bueno, obviamente nosotros no somos quién para deciros el uso que tenéis que hacer de vuestros sistemas, de vuestros ordenadores, de vuestros navegadores, y tampoco queremos crear polémica, pero es cierto que al final se vive de esto y nosotros necesitamos de ese pequeño apoyo vuestro, necesitamos que veáis esos 30 segundillos de publicidad, que sabéis que no suele ser más antes de ver nuestros vídeos, pues para apoyar el canal y para poder seguir creciendo, y al final el objetivo de todo esto es que nosotros podamos mejorar día a día y podamos traeros más y mejores contenidos. Repetimos, nuestra intención no es para nada deciros qué es lo que debéis hacer, eso queda en vosotros, obviamente, vosotros sois el pueblo, sois soberanos, y vosotros decidís, pero bueno, queríamos traeros un poquito nuestra opinión sobre el tema. Por favor, por lo menos probarlo, ¿vale? Probar a, si lo tenéis activado, probar a quitar cualquier bloqueador de publicidad en nuestra página web, en fsgamer.com, y hacerlo también, por favor, en el canal de YouTube y probar, simplemente os pedimos eso. Con eso, pues mira, con ese pequeño gesto nos vais a ayudar, vamos a crecer, vamos a poder ofreceros más y mejores contenidos, como acabo de decir ahora mismo, y al final, pues eso, será mejor para todos. Pues obviamente, por supuesto, yo esto quedará grabado para la posteridad, creerme que cuando seamos millones y estemos forrados y montados en el dólar, y iremos suscriptor por suscriptor, invitando a unas rondas, a unas buenas birras, o a lo que cada uno quiera, regalando juegos, consolas y ponis de colores, pero hasta que llegue ese momento, chicos, pues bueno, queda en vuestra mano, queda en vuestra decisión, pero queríamos compartir nuestra pequeña opinión de este tema tan decandente de actualidad con todos vosotros. Y nada más, chicos, como de costumbre, ya sabéis, si queréis comentar cualquier cosa de esta polémica, de este tema, si queréis decirme lo feo que soy, que soy consciente de ello, y sé que algunos habréis llevado un susto al verme, o queréis dejar cualquier otro comentario, como siempre os digo, al pie de esta noticia, al pie de este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós a todos.